Hola, aquí su amigo el Ok Gente Espero que estén bien, y si no están bien van a ir directo al infierno de los bañados, y si están bien, al cielo de los no bañados, creo no sé, por mi parte les digo que tomen agua aquí tengo agua no sé si se escucha, y aquí la intro Fusiones en Dragon Ball, ok Fusiones en Steven Universe No, George ¿Qué haces? Increíble que me vi todo Steven Universe, el final es horrible Es la definición de el poder de la amistad y el amor Oh, que horrible, yo quería una pelea épica No se le podía pedir mucho a Steven Universe Nintendo solo saca puros Marios y Zeldas, Mario Odyssey, hace 5 años, Red of the Wild, hace 6 años, eso quisiera hermano Pero, a veces portean los juegos, así que Además después de Mario Odyssey salieron varios juegos, así como que no eran tan principales, sacan más Pokémon Literal, creo que es un Pokémon por año Actualmente, antes eran cada 2, 3 años, ahora es uno al año Y por eso están tan feos Pixar presentando Turning Red para los Oscars Netflix presentando Pinocho para los Oscars Dreamworks presentando el gato con botas para los Oscars Disney presentando Strange World para los Oscars ¿Por qué? Va a ganar Disney, por cierto Va a ganar Turning Red No, de hecho va a ganar Pinocho Estoy segurísimo Y si gana Disney, va a ser horrible No El perro del paladro Felices 6 meses Bro, deséchame Todo oxidado Yo soy más de máquina, por cierto No, no me gusta mucho esto ¿Qué son? ¿Team normal o rasuradora de máquina? Un minuto de confesión con el hombre araña La verdad el hombre araña te puede dar buenos consejos O sea, ha pasado por todo Y Dios le sigue dando Y bien fuerte ¿Este weón tiene una laptop conectada a un gabinete? O sea Conozco gente que usa la laptop como gabinete Pero no al revés ¿Qué? ¿Por qué? No sé, esta serie es horrible No vean Vilma, por favor Gracias a Dios, todo fue un sueño ¿Por qué Perú y México? ¿Quién más se fue? ¿Solo Perú y México? Ok ¿Bolivia tiene mar? Cuando un metal se une a un no metal Iónico Oh, qué ridículo ¿Este es el peor meme? Lo admito Yo lloro viendo anime Me da risa la imagen Lo admito Yo lloré con Full Metal Alchemist Brotherhood Y con Anohana ¿Ese anime me mató? ¿Qué es este meme? Mija, para ser perra Primero hay que saber pasar Portal y Portal 2 Sin ver tutoriales ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Quién usa tutoriales para pasar Portal y Portal 2? ¿Esos juegos se pasan en 3 horas? ¿Un cosplay de Kronk? ¡Ojo! Gente, denle el millón de dólares Ya ganó ¡Mr. Beast! Men Es que son muy iguales What the fuck Las similitudes Da miedo ¡Mr. Beast! Grande, más turbín Gato con botas 96% Avatar 77% No le puede ganar al gato Lo siento, gato azul El gato naranja gana por hoy Breaking Bad 9,5% ¿Ok? Game of Thrones 9,2% Bluey 9,6% Gente, háganme una blueyzona Disney revive icónico Phineas y Ferb Siempre que Disney se queda sin ideas para series Recurre a Phineas y Ferb Es la serie que más le ha dado dinero No han podido sacar una buena serie desde entonces Yo comiendo ensalada El albañil comiendo pan con Coca-Cola Ella era una chica Netflix Él Un chico cueván a 3 Un amor sin fronteras Yo soy el chico ver series por YouTube en partes Latino blancos Estados Unidos Pero no puedes ser latino Porque eres blanco Les explota la cabeza Fernanfloo en Ben 10 ¿Por qué está ahí? There are consequences to saying the N-word Why? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? I do not Y no hablar del frasco No hablemos del frasco, por favor Pongo a pensar Ahora que Lo desmemesamos ¿Qué pasa con los memes burros? El baile Pero ¿Cómo me van a entretener a los niños? Les hacen algún concurso No 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 ¿Qué pasa? ¿Otro meme de furros? ¿Qué está pasando? Ahorrar, comprar una impresora 3D Iniciar un negocio de figuras furras Seguir estudiando ¿Qué está pasando? Cancelar un Inside Job, Lois Al menos la segunda temporada tuvo un final más o menos bueno Creo que estará feliz con mi trabajo Muy interesante Es agradable ver que alguien sí se esfuerza Mientras que los demás solo hacen lo mínimo posible No hablemos de esa serie de Resident Evil, por favor De hecho, no hablemos de las películas Ni nada que no sea los juegos de Resident Evil ¿Cuál es? ¡Vamos, Dena! ¡No me causes pena! ¡Por favor! ¡Tengamos una cita y hazme un Pokémon feliz! Verás Por hoy no es macho ¡Ja, ja, ja! ¿Me out? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué por eso se escapó tu perro? Y de seguro jamás piensa volver ¡Sí! ¡Como tu papá no es cierto! ¿Qué? Yo cuando me sobran 58 minutos con la cariñosa Que contraté por una hora ¿Por qué? Mi amigo se enamoró de la cariñosa No puede ser Mi hermana preguntando ¿Por qué sacaba tan rápido su acondicionador? ¡Ja, ja! No voy a leer eso ¡Ja, ja! La mamá de mi amigo se divorcia Yo entrando a su casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los memes hoy día? Me muero Todavía ni me echo Al día siguiente A ver A ver ¿Qué saca Toy? ¡Ja, ja, ja! Goku Super Saiyan 6 O 5 No sé ¿Qué evolución es esa? ¿Qué es la número 5 o 6? No me acuerdo Cabrón Era hacer secuelas No obras maestras El creador de obras de arte DreamWorks Men ¿Cómo DreamWorks hace secuelas tan buenas? Imagínense Megamente 2 ¿Cómo sería? Sería como la obra maestra del siglo La mejor película de Marvel Es Guardianes de la Galaxia Y Capitán América 2 Literal Mi abuelo que mató al mismo diablo Sobrevivió a más de 3 guerras Y 2 pandemias La escalera, ¿cierto? La escalera Es la escalera Siempre son las escaleras ¿Se han fijao eso? Siempre son las escaleras No pueden ser otra cosa China, tener iPhone Es sinónimo de pobreza Y poca educación Te explicamos por qué Tú eres pobre Tú tienes iPhone Aquí en Latinoamérica Es sinónimo de ser rico Pero ser rico tonto ¿Por qué? ¿De quién se compra un iPhone? ¿De qué sirve? Con menos dinero Te compras algo mejor Viendo un documental de África Mi padre Qué poco tienen Y qué felices son Mi papá Porque están programados así los padres Miren lo que pasó en el país del sagrado corazón Es decir, Colombia Exactamente la ciudad de Medellín Barrio Santo Domingo Un hombre en patines Pegado a un bus de transporte público Va hablando por celular Ni pena le dio Ni miedo le dio Las autoridades lo están buscando ¿Cuál es el problema? ¿En Nueva York Siempre hacen esto Los skaters? ¿O los que andan en bicicleta? No, la verdad es horrible No, no hagan eso Por favor ¿Qué le pasa? ¿Qué acabo de ver? Bonnie Ah, del Friday Night Funk At Freddy's Ok No tengo novia banda Pero miren el lujo Que me voy a dar No 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 Parece ese estúpido Gritando por un videojuego Mi papá viendo el partido No No ¿Por qué todos tienen este trauma? ¿Qué está pasando? Los japoneses son todos iguales Los españoles O sea Los españoles que les gustan los videojuegos Es literalmente barba con lente Oh man Mr. Beast Sonny Wallace Hey, what's up Hi Does he do any tricks? Uh, I guess he can Do some tricks 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 Yeah Yeah All right Whoa That's pretty cool Yeah Whoa Do you do any tricks? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué le pasaba? Shortizard Muchos memes por hoy Por favor Pasen memes Hoy no revisé mi Reddit Porque no había memes Vanía mucha gente Como para que haya Espero que les haya gustado el video Hoy los memes estuvieron bastante bien Lo cual me da algo de miedo La realidad se está restaurando Porque hubo una época en que no había nada Así que eso Yo me voy yendo Hay algunos videos que quizás les gusten Y... ¡Chao!